¿Por qué se fue? Me sigo preguntando sin saber por qué Me sigo preguntando sin poder hallar una razón No dijo adiós porque sabía muy bien que yo la detendría Porque sabía muy bien que yo le pediría una explicación Quizá yo soy el culpable de que ella se marchara Porque siempre le di todo cuando ella no pidió nada Le di mi amor y mi vida entera Le di el corazón sin que me dijera Le di mi cariño y mi comprensión Aunque ella no me lo pidiera La hice volar dentro de mis sueños En ella le di todo mi universo La felicidad yo pinté su mundo Para que triste nunca estuviera No dijo adiós porque sabía muy bien que yo la detendría Porque sabía muy bien que yo le pediría una explicación Quizá yo soy el culpable de que ella se marchara Porque siempre le di todo cuando ella no pidió nada Le di mi amor y mi vida entera Le di el corazón sin que me dijera Le di mi cariño y mi comprensión Le di mi cariño y mi comprensión Aunque ella no me lo pidiera La hice volar dentro de mis sueños En ella le di mi cariño y mi comprensión Aunque ella no me lo pidiera La hice volar dentro de mis sueños En ella le di todo mi universo La felicidad yo pinté su mundo Para que triste nunca estuviera Nunca estuviera Nunca estuviera Yo sé que todo terminó Que inevitable fue tu adiós No estuve cuando me necesitabas Te di la espalda mientras tú llorabas Ya que lo nuestro terminó Y prometiste no volver Tengo que aceptar que soy culpable Y no regresarás aunque me ames Me duele no tenerte aquí a mi lado Pues nadie como tú Con tanta plenitud Jamás me había amado Duele Estar sin ti me duele Pero debo acostumbrar al corazón A vivir con tu recuerdo Y sin tu amor Duele Estar sin ti me duele A tu amor será difícil Renunciar Pero tengo que aceptar Que es el final Aunque sé que nunca volverás Estar sin ti me duele Música 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 Ya que lo nuestro terminó Y prometiste no volver Tengo que aceptar que soy culpable Y no regresarás Y no regresarás aunque me ames Me duele no tenerte aquí a mi lado Pues nadie como tú Con tanta plenitud Jamás me había amado Duele Estar sin ti me duele Lo debo acostumbrar al corazón A vivir con tu recuerdo Y sin tu amor Duele Estar sin ti me duele A tu amor será difícil Renunciar Pero tengo que aceptar Que es el final Aunque sé que nunca volverás Estar sin ti me duele 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 Estás sin vida Cada vez que cierro mis ojos De inmediato aparece tu rostro y pienso en ti Cada vez que veo tu foto Me pregunto que fue de nosotros y vuelvo a sufrir Cada vez que veo nuestra presión Cada paso que sin ti yo doy Siento que tú vas a mi lado Pero es solo una alucinación Cada vez que abrazo a la nada Te imagino conmigo mi niña mimada Cada vez que despierto me haces tanta falta Quiero besarte pero solo está mi almohada Cada vez que sigo estando vivo Mientras mi corazón sigue dando latidos Sabes que siempre volveré a soñar contigo Aunque por tu parte me eches al olvido Cada vez que respiro suspiro Más por ti Más por ti Cada vez que me siento solo Como si esto no fuera el colmo De acuerdo de ti Cada vez que veo nuestra Señor Cada paso que sin ti yo doy Siento que tú vas a mi lado Siento que tú vas a mi lado Pero es solo una alucinación Cada vez que abrazo a la nada Te imagino conmigo mi niña mimada Cada vez que despierto me haces tanta falta Quiero besarte pero solo está mi almohada Cada vez que me haces tanta falta Mientras mi corazón sigue dando latidos Sabes que siempre volveré a soñar contigo Aunque por tu parte me eches al olvido Aunque por tu parte me eches al olvido Cada vez que respiro suspiro Más por ti Cada vez que beso a la nada Más por ti Cada vez que beso a la nada Más por ti Cada vez que beso a la nada Más por ti Cada vez que beso a la nada Los segundos no caminan Me dices que ya no regresas Hemos terminado Dejaste en blanco el corazón que dibujaba Solo quedó mi nombre Solo quedó mi nombre El tuyo se ha borrado Mi corazón está vacío No lo terminamos El lápiz ya no pinta y se ha secado La ilusión que tuve me ha traicionado ¿Yo qué puedo hacer si tú te vas? Te pido que regreses A llenar mi corazón Por favor, no, no, no te vayas a mí Que no ves que estoy sufriendo En tu esclavo, en tu esclavo En tu esclavo me volví Por favor, no, no me dejes así Que las noches son muy frías Desde el día que te perdí Desde el día que te perdí La ilusión que tuve La ilusión que tuve me ha traicionado Por favor, no, no, no me dejes así Que las noches son muy frías Que las noches son muy frías Desde el día que te perdí Que los segundos no caminan sin tu amor Por favor, no, 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 no te vayas a mí Que no ves que estoy sufriendo Que no ves que estoy sufriendo En tu esclavo me volví Por favor, no, 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 no te vayas a mí Que no ves que estoy sufriendo La ilusión que tuve me volví De un esclavo me volví Yo sé que prometí alejarme Pero sabes Extraño Yo sé que no debo hablar De todo lo que me pasa Pero es que no puedo más Este dolor me parte el alma Te juro que me parte el alma Ya sé que no volverás Ya sé que no te hago falta Perdóname por llamar Pero es que necesitaba Saber que fue de ti Y que va a ser de mí Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte De vida mía Yo sé que te prometí Perdóname por mirada Ya sé que no lo cumplí Pero es que necesitaba Saber que fue de ti Y que va a ser de mí Perdóname por intentar Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperar Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte De vida mía Perdóname por esperar Perdóname por esperar Para que me acabe Perdóname por esperar Perdóname por esperar ¡Buenas pibas! ¡Gracias! Y tú también ¿Qué vamos a hacer para poder volver? A mí me destroza, me mata y lastima tu ausencia Y tú te desvelas y no te consuelas Quisieras tenerme Sé que será un buen final Entre los dos, volver a empezar una vez más ¡Qué triste es continuar así! Lejos de ti Ni tú sin mí ¡Qué triste es! A mí me destroza, me mata y lastima tu ausencia Y tú te desvelas y no te consuelas Quisieras tenerme Sé que será un buen final Entre los dos, volver a empezar una vez más ¡Gracias! 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 Quisiera saber, que fue de ti, si eres feliz, si me olvidaste O si tal vez piensas en mí, si ya encontraste en otros brazos el amor O si el recuerdo del adiós te está doliendo como a mí No sé, donde encontrarte no dejaste huellas al partir Tan solo sé que estás en ti, es insoportable, te volviste indispensable Que sin ti la vida es tan difícil de vivir Que estoy tan solo, desde ese día que te fuiste no soy nada Que paso noches sin dormir, no tengo calma, que me está doliendo el alma Es la gente que relleneces junto a mí Porque estoy tan solo, desde ese día que te fuiste no soy nada No hago otra cosa, nada más que recordarte Sé que no voy a olvidarte, eres todo para mí Que si no vuelvo les moriré pensando en mí No sé, donde encontrarte no dejaste huellas al partir de mi Pero solo sé que estás en ti, es insoportable, te volviste indispensable Que sin ti la vida es tan difícil de vivir Que estoy tan solo, desde ese día que te fuiste no soy nada Que paso noches sin dormir, no tengo calma, que me está doliendo el alma Es la gente que relleneces junto a mí Porque estoy tan solo, desde ese día que te fuiste no soy nada No hago otra cosa, nada más que recordarte Sé que no voy a olvidarte, eres todo para mí Que si no vuelves moriré pensando en mí No hago otra cosa, nada más que recordarte Sé que no voy a olvidarte, eres todo para mí Intenté todo este tiempo convencerme de que te olvide Y me convertí en un adicto al café, mas no pude acostumbrarme a estar sin ti Mi mejor amigo quiso consolarme y me respondí Tendría que demolerme la ciudad, porque cada esquina me recuerda a ti Que son eternos los momentos que viví, todo aquello que sentí no se puede superar Déjame olvidarte, déjame arrancarte de mi pensamiento, deja de llamarme Quiero levantarme y gritarle al mundo que ya no te quiero, que por fin soy libre Déjame buscarme, no seas egoísta, tu quieres a alguien y no necesitas Buscarme y dejarme, con esta tristeza, y no me permitas malgastar mi vida Y me siento solo, y no te imaginas, cuanto miedo siento, de arruinar mi vida Por amar a alguien, que ya me ha olvidado, pero por su orgullo, me sigue buscando Que son eternos los momentos que viví, todo aquello que se encuentra Los momentos que viví, todo aquello que sentí no se puede superar Déjame olvidarte, déjame arrancarte de mi pensamiento, deja de llamarme Quiero levantarme y gritarle al mundo que ya no te quiero, que por fin soy libre Déjame olvidarte, déjame arrancarte de mi pensamiento, deja de llamarme Para levantarme y gritarle al mundo que por fin soy libre, que ya no te siento Déjame olvidarte ¿Quién me va a dormir en sus brazos? ¿Quién me dará cada paso la dulce miel de sus labios? ¿Quién me va a entregar sus caricias con plenitud su sonrisa? ¿Quién dará fuerza a mi vida? ¿Quién incluirá mi cuerpo de noche y de día? ¿Quién llenará mi historia siempre como tú lo hacías? Dime tú cómo le voy a hacer para no extrañar el mirarme en tus ojos Dime tú cómo podré evitar en esta oscuridad el no volverme loco Dime tú qué es lo que quedará porque al marcharte de aquí me quedaré tan solo ¿Quién secará de mis ojos las lágrimas? ¿Quién me dará su amor cada día? ¿Quién me dará su amor cada día? ¿Quién me va a entregar sus caricias con plenitud su sonrisa? ¿Quién dará fuerza a mi vida? ¿Quién incluirá mi cuerpo de noche y de día? ¿Quién llenará mi historia siempre como tú lo hacías? Dime tú cómo le voy a hacer para no extrañar el mirarme en tus ojos Dime tú cómo podré evitar en esta oscuridad el no volverme loco Dime tú qué es lo que quedará porque al marcharte de aquí me quedaré tan solo ¿Quién secará de mis ojos las lágrimas? ¿Quién me dará su amor? Cada día ¿Quién me dará su amor? ¿Cómo duele el día nublado? ¿Cómo el tiempo es tan pesado? Sí, porque a diario pienso en ti Qué bien grita el silencio, qué bien duelen los recuerdos, sí, porque todo habla de ti Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos, hasta el universo muerto Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado bien Lo que me queda por decir, es cómo duele perderte Qué pequeño se hace el cielo, qué humillante es el deseo, sí, porque ya no estás aquí Qué sincero se hace el frío, cómo oye mi sufrimiento, ya no sé lo que es vivir Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos, hasta el universo muerto Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer, de nuestra mirada, de nuestra piel No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado bien Lo que me queda por decir, es cómo duele perderte No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado bien No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado bien No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado bien No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado bien No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado bien Y me dejé llevar, al fin no había que perder Y me envolvió tu aliento y me dejé querer Y me dejé querer Rápido corre el tiempo y sin darme cuenta Que fui necesitando tu amor y presencia Y así llegaste a mí como un ángel del cielo Que me abrió sus alas y su tiempo Casualidad o no, estás aquí conmigo Nos encontró el amor y nos brindo su abrigo Casualidad o no, te tengo aquí a mi lado Eres mi gran pasión, lo que siempre he soñado Será casualidad o no, que te haya encontrado Pero te amo Rápido, corre el tiempo y sin darme cuenta Que fui necesitando tu amor y presencia Y así llegaste a mí como un ángel del cielo Que me abrió sus alas y su tiempo Casualidad o no, estás aquí conmigo Nos encontró el amor y nos brindo su abrigo Casualidad o no, te tengo aquí a mi lado Eres mi gran pasión, lo que siempre he soñado Será casualidad o no, que te haya encontrado Pero te amo Lo que siempre he estado conmigo ¡Oh! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Atrévete a matar el miedo y la inquietud La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Rompiendo el hielo discutemos del momento La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Abrázame y haz mágica esta noche Atrévete a matar el miedo y la inquietud La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para decirte lo que siento Es que no hay nadie que me guste más que tú 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 Música Cuanto dolor, dejaste en mi corazón Al marcharte sin decirme nada, mi sueño terminó No te importó, cortar de un golpe y la ilusión La promesa de siempre querernos, sin ti se suicidó Y fui perdiendo la razón y quise hasta matarme Y gracias a Dios el intento como tú me falló Pero siempre da vueltas esta vida Y ahora regresas muy arrepentida Y me pides que perdone todo el daño que causaste Pero me asusta querer escucharte Por el que tengo miedo Que mi orgullo pueda quebrantarse Que al oírte quiera perdonarte Y me olvide de lo que sufrí Cada madrugada al pensar en ti Por el que tengo miedo Que tus ojos vuelvan a hechizarme Que mis manos quieran deslizarse Lentamente pudo aturar tu piel Y acabar en el rincón aquel Por el que tengo miedo Que mi orgullo pueda quebrantarse Que al oírte quiera perdonarte Y me olvide de lo que sufrí Cada madrugada al pensar en ti Por el que tengo miedo Que tus ojos vuelvan a hechizarme Que mis manos quieran deslizarse Lentamente pudo aturar tu piel Y acabar en el rincón aquel Por favor no insistas Que me vas a convencer Y me asusta el miedo de besarte Y volverte a querer Y volverte a querer Y volverte a querer Sé muy bien lo que ahora sientes Más no encuentras una forma De decirme adiós Sin maltratarme el corazón Sin maltratarme el corazón Sé muy bien lo que tú callas Que tu amor se fue a un abismo ¿Por qué decirme adiós? ¿Por qué decirme adiós? Mi corazón ya lo entendió Estaré tranquilo a la hora de tu adiós Me quedaré callado En mí no habrá rencor Porque te irá desamor Porque te irá desamor Ya sé Que nunca más vas a venir Donde no me lo tienes que explicar No quiero verte triste Quiero estar solo Ya sé Que tu amor se terminó Por favor no llores corazón Por mí no te detengas Déjame solo Ya sé Música Música Estaré tranquilo a la hora de tu adiós Me quedaré callado En mí no habrá rencor Porque te irás amor Ya sé Ya sé Que nunca más vas a venir Donde no me lo tienes que explicar No quiero verte triste Quiero estar solo Ya sé Que tu amor se terminó Por favor no llores corazón Por mí no te detengas Déjame solo Ya sé Música Música Música